El primer batido que prepararemos es de moras mixtas. Necesitaremos media taza de moras congeladas, una taza de leche, una cucharada de vainilla y una cucharada de miel. Para prepararlo simplemente agregamos todos los ingredientes en la licuadora. Moras, vainilla, leche y miel. Lo vamos a licuar hasta que tenga una consistencia homogénea. El siguiente smoothie es de mango. Necesitaremos media taza de puré de mango congelado, un banano, un cuarto de taza de piña congelada y una taza de leche. Agregamos el banano, piña, el mango y la leche. Lo vamos a licuar hasta que tenga una consistencia homogénea. Y aquí tenemos nuestro segundo batido. El siguiente smoothie es de aguacate. Vamos a necesitar medio aguacate, un banano, una taza de leche y una taza de hielo. Agregamos todos los ingredientes a la licuadora. Hielo, aguacate, banano. Y lo batimos hasta conseguir una consistencia homogénea. Aquí tenemos el tercer batido de aguacate. El cuarto y último batido es de café. Vamos a necesitar una cucharada y media de café, una cucharada de vainilla, una cucharadita de canela, una cucharada de cocoa, un banano, una taza de hielo y media taza de leche. Al igual que con todos los otros batidos, vamos a agregar todos los ingredientes. Vainilla, canela, café, cocoa, banano y hielo. Lo mezclamos hasta conseguir una consistencia mujer. Y aquí tenemos nuestro último batido de café. No olviden suscribirse, darle like y compartir para más contenido como este todos los viernes. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos en la próxima.